Perfecto, muy buena tarde para todos, gracias por su puntual asistencia, por la paciencia, agradecemos a todos y cada uno de los participantes por asistir a esta nueva jornada que nos convoca el día de hoy. En donde hablaremos sobre microfilmación electrónica en articulación con la empresa Grabando Archivos. Entonces en esta tarde nos va a estar acompañando en representación de la empresa Oscar Fraile, Joana Jiménez, Carlos Díaz y Alba Lili. Joana, te cedo la palabra entonces para que podamos dar inicio a nuestra jornada del día de hoy. Muchas gracias Andrés y muchas gracias a todos los presentes, les damos las bienvenidas a este espacio. Quiero dar una claridad antes de iniciar con la presentación. Dentro de todo el marketing que se hizo para poder tener esta sesión, tenemos dos panelistas los cuales dimos la información e invitamos. Uno es el señor Carlos Díaz que se encuentra presente en este webinar y el otro es el señor Erick Conrado. Lamentablemente él no nos va a poder acompañar. Desafortunadamente esta pandemia pues es inesperada y pues está en este momento en el hospital por todo el tema del COVID. Pero bueno, esperamos que él ya esté mucho mejor de salud al igual que su familia y dado a esto pues yo voy a estar acompañándolos a ustedes. Espero que la información que reciban sea de total agrado. Y si quieres Andrés, por favor, empezamos a proyectar. Les agradecemos a todos que nos puedan hacer preguntas a través del chat. Va a haber una persona que va a estar atento a las preguntas. Vamos a procurar en la presentación resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Y si nos quedan unas pues trataremos de enviar a través de correo la información referente. Perfecto, yo, Ana. Entonces, siendo así, damos inicio. Por favor, me confirman si tienen visualización. Buenas tardes, sí, señor. Perfecto. Entonces, siendo así, damos inicio entonces a la jornada que nos convoca. Andrés, yo no veo la presentación. Espérame un momento. ¿Me confirmas? Ahora sí. Si quieres proyectos en modo de presentación, es más fácil para que todos veamos. Espérame un momento, oculto esto. Yo voy a desactivar mi audio para poder compartir la presentación. Perfecto. Bueno, nuevamente bienvenidos. Siendo las 5 y 55 de la tarde, tenemos conectados más de 50 personas en este momento. Sé que se van a unir muchas más. Realmente nos han informado que la convocatoria iba por más de 200 personas. Sabemos que en este momento, especialmente en Bogotá, hay unos inconvenientes de conexión. Esperamos que todas las personas puedan estar acompañándonos, ya que tenemos inscripción de diferentes zonas del país, inclusive de afuera. Mi nombre es Lady Joana Jiménez. Desde hace algunos años he estado inmersa en el mundo de la gestión documental a través de diferentes compañías, las cuales he representado comercialmente. Y como todos ustedes, pues me apasiona todo lo concerniente al manejo adecuado de los documentos. Y hoy voy a ser su moderadora para este webinar. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana Archivistas y a la compañía Grabando Archivos quienes hicieron posible este espacio. El tema del día de hoy es sobre la microfilmación y más específicamente sobre la microfilmación electrónica. Y con esta presentación queremos que ustedes puedan tener toda la información referente a lo que tiene que ver con la microfilmación, las ventajas y los beneficios que tiene implementar este proceso en las organizaciones. Con el saludo, tengo el gusto de presentarles a Carlos Díaz, experto en microfilmación desde hace ya más de 30 años, técnico y apasionado por este tema. Conocedor y especialista en equipos, protocolos, logística, normatividad y muchos otros temas específicos que especialmente iremos desarrollando en este webinar. Dentro de este espacio de la presentación vamos a tener un video del doctor Nelson Pulido, docente de la Facultad de Sistemas de Información, Bibliotecología y archivista de la Universidad de La Salle. Y quien pues en el mundo de gestión documental creo que ha sido un gran referente. Inclusive creería que muchos de los que están aquí presentes han tenido clases con él y saben y conocen pues de su experiencia y de su conocimiento en esta materia. Y por último, para irnos un poco de lo que es la parte teórica a la parte práctica, tendremos el placer de escuchar de primera mano un caso de éxito en una entidad de servicios públicos de Colombia a través de la especialista Alba Lili Bermúdez, gestora y coordinadora documental con un bagaje extenso en todo lo que tiene que ver con gestión y administración de documentos. A todos ellos les doy un caluroso saludo y agradecemos que nos prestaran su tiempo para estar en este valioso espacio y bueno y bienvenidos a todos. Esperamos que realmente esto sea de aporte para ustedes. Entonces vamos a iniciar la presentación. Lo primero que vemos, Andrés, no sé si me apoyas para ponerlo en modo presentación para que sea mucho más fácil de visualizar para todos. Yo lo tenía en modo presentación. No lo veo. Espera un momentico porque sí estaba en modo presentación. No te preocupes. Bueno, en la primera parte nosotros lo que empezaremos a ver es qué es la confirmación. Todavía no. Espera un momento. Agradecemos por favor a las personas que tienen encendidas sus cámaras y que son participantes, por favor que apaguen sus cámaras para poder tener una adecuada transmisión y evitar inconvenientes con la transmisión del mismo. Gracias, muy amables. Listo, listo. Entonces la idea es que de pronto podamos estar los presentadores sí con cámara abierta para que nos conozcan y tengamos un grado de interrelación mucho más fácil. Es correcto, sí señora. Porfa me confirmas ahora si se ve. No, pero si quieres dejémosla así para dar inicio. Entonces, lo primero que vamos a ver en el webinar, perdón, es qué es microfilmación. Creo que la parte correcta a iniciar es precisamente con el concepto y especialmente con el concepto académico. por ende, vamos precisamente a proyectar el video del doctor Nelson Pulido. Si quieres, Andrés, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, en un momento. Gracias por la posibilidad de compartir conocimiento con ustedes y dejar algunos puntos claros en torno a la microfilmación y a lo que el proceso de la microfilmación nos puede brindar. En principio es normal y todas las personas que conocen de estos temas de tecnología habilitan la microfilmación como un proceso que ya está obsoleto o que es antiguo o que ya está en desuso y que por esa razón seguramente la microfilmación no tiene mucha cabida hoy en nuestra sociedad, pero hay que controvertir esa idea, hay que controvertir estos elementos porque finalmente la microfilmación es uno de los elementos más seguros que tenemos hoy en el marco normativo latinoamericano, o sea, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y con esas bondades, pues hablar de las ventajas que tiene la microfilmación respecto de la digitalización, pues habría que decir que el uno es complementario del otro. Y gracias, pues obviamente a su marco normativo, gracias al decreto 25-27 del 50 y al decreto 33-54 del 54 en su artículo noveno. Pues de ahí es de donde nace la responsabilidad de la microfilmación y de lo que la microfilmación le permite a las compañías, tanto públicas, sean estas entidades o organizaciones públicas, como a las entidades privadas, porque pues el uso es para ambos tipos de sociedades. Pues mirando y viendo que la microfilmación atiende al tema de la preservación como un medio digital y que obviamente esto implica una disminución en los costos de almacenamiento, en los costos de administración, en los costos de manejo de tecnología, porque quien creyera, pero la microfilmación hoy permite las posibilidades de que usted no tenga toda su información en la nube o que no tenga que contratar un mega servidor para tenerlo disponible y entonces lo convierte en un repositorio de acceso de información digital. Y con las posibilidades hoy de seguridad de información y de vulnerabilidad de los sistemas informativos, pues es complicadísimo mantener un tema de información abierto y colocado en una red para disponibilidad de todos los ciudadanos, de todos los usuarios que usted atienda, tanto en un entorno cerrado como en un entorno abierto, como puede ser una entidad pública. De ahí pues la preocupación del Archivo General de la Nación y del Comité de Reprografía y Automatización del Sistema Nacional de Archivos. Bien es sabido que desde el año 2012, pues produjo algún documento en torno a lo que tiene que ver con el uso de la microfilmación o el uso del microfilm, con las posibilidades de ser atendidas dentro del marco normativo para las entidades tanto públicas como una recomendación de preservación de documentos y no solamente de preservación a largo plazo, sino que también de acceso a documentos de carácter vital o documentos de carácter legal, que serían pues algunos de los documentos más importantes que hay dentro del Estado. Pero también viendo que los archivos de las entidades privadas también se pueden atender en ese mismo marco. Así fue cuando expidió la guía AGN 2009 y que si ustedes consultan la página 29, pues obviamente que tiene elementos de reprografía y de automatización en el uso del microfilm como tal. Hay que ver también que en Colombia el marco jurídico para el manejo de los documentos o el manejo de archivos es exhaustivo, es muy amplio. Está desde la ley 594, la ley 39 del año 81, si ustedes lo recuerdan bien, pues la ley 270 del 96 en el artículo 95. También está la ley 527 del año 99, el decreto 2527 del 50, que ya lo vimos ahora y del que hemos venido hablando, así como del decreto 3354 del 54. O si lo recuerdan mejor, también está la normatividad técnica que tenemos la NTC 3723 que habla sobre la micrografía, que finalmente traduce microfilmación sobre películas de tipo gelatina y de sales de plata tanto en 16 milímetros como en 35 milímetros y las técnicas que corresponden a la operatividad de un laboratorio de este tipo dentro de una organización. Bueno, también están la normatividad técnica 4080 de micrografía, entonces para que ustedes lo tengan claro, pero pues también ha expedido el Estado otra normativa como el decreto 2620 en el año 93 y así también la norma técnica 5238 de micrografía o de microfilmación de series. Entonces, pues basto es el recorrido sin dejar de lado obviamente lo que ha expedido el gobierno nacional a través del código de comercio, que pues para el comerciante o para el empresario privado bien tiene consultar en el artículo 48 al 60 la normativa que atiende a el uso y la implementación de este tipo de tecnologías dentro de las responsabilidades que tiene un empresario hoy en el Estado. colombiano. Entonces, pues viene a bien decir que eso es algo de lo que tiene nuestro marco normativo, así como abuelo de pájaro. De otro lado, pues ver también las ventajas del uso de la microfilmación en sus beneficios, pues es basto. Decíamos ahora que el tema de seguridad, que el tema de preservación, el tema de uso de tecnología, que el ahorro de espacio, que el acceso relativo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues a veces es demasiado rápido, como a veces es demasiado dispendioso el consultar un documento en archivo físico. Pero si usted lo tiene a través ya de un proceso de microfilmación y si usted digitalizó, que es el aplicar tecnología a esa microfilmación y pudo convertirlo en microfilmación electrónica, pues usted va a tener la disponibilidad de acceder a esos fotogramas a través de un índice electrónico y configurar su base de datos y conectarla a un gestor documental y el gestor documental ponerlo en la red para disfruto de sus usuarios, entonces pues usted tiene bondades interesantísimas. Sin quitar de lado, algo que me parece que es valiosísimo y es el uso de que el documento a través de la microfilmación tiene desde el año 50 valor probatorio, valor probatorio que viene a ser tenido en cuenta en el documento electrónico con la ley 527 del 99. Entonces, fíjese que desde el año 50 un microfilm ya tenía valor probatorio y lo convertimos y lo llevamos a lo digital o a lo electrónico en el año 99 con la ley 527 del 99. Entonces, ahora digamos que hemos sellado con buen proceso el tema del valor probatorio y del uso de tecnologías para la recuperación de información y sobre todo de documentos que sean vitales o que para la organización representen la continuidad del negocio. Eso es demasiado importante a la hora de usar la microfilmación. La microfilmación pues tiene como todo un ciclo, entonces hablando de la ley 594, cierto del año 2000, la ley general de archivos, nos invita a pensar el documento en un ciclo de vida, en un ciclo de vida pensando en que el documento se planea, el que el documento está dentro de un sistema, en la teoría sistémica, y que luego es controlado dentro de ese proceso para poder llevar a ese soporte a un proceso de preservación a largo plazo. Entonces, así las cosas, pues hay todo un tema de alistamiento, hay un tema después de indización, hay un tema de reducción, usando pues las cámaras que se usan en la microfilmación, entonces como es un tema de fotografía, de uso de fotografía, se usa una reducción del tamaño del fotograma para poder ser almacenado como fotograma dentro de un rollo de película, que ya lo decía yo, pues es un tema de unos 30 metros, y en esos 30 metros puede almacenarse en unas 2.500 imágenes, lo que correspondería casi a decir que usted ha almacenado en un rollito algo parecido a una arroba, una arroba de documentos, entonces eso es bastante el peso que usted le puede quitar a su archivo, llevándolo a un rollo de microfilm. Y pues, luego de ello, pues escoge usted también la tecnología de la película, porque la película puede estar constituida tanto en sales de plata, una película, pues esto también nos permite una mirada de la velocidad y el contraste en el equipo que se use, entonces si usamos un equipo rotativo o si tenemos una velocidad media, entonces con alto contraste y con una resolución alta, pues entonces usamos otro tipo de equipo, sean estas microfilmadoras o planetarias o rotativas, entonces dependiendo de ello hay que escoger también el tipo de película para el proceso que estamos realizando. ¿Eso qué nos va a permitir a nosotros? Pues nos va a permitir un proceso ideal, nos va a permitir un proceso que tenga una buena recuperación y que tenga una alta garantía en el tiempo para poderse almacenar a veces con condiciones agrestes. Entonces, pues hablando del almacenamiento y de la protección, pues las películas realmente son muy duraderas y pues en buena condición de humedad, ¿cierto? De una humedad relativa y de una temperatura ambiente, pues entonces estas películas resultan ser un buen medio para el almacenamiento de documentos. Hay que tener en cuenta que pues obviamente las películas pueden afectarse por agua, pueden afectarse por fuego, pues por el tipo del mueble en el que se almacenen o por la variación de la temperatura o los hongos que pueda haber frente a la humedad que estén expuestas o el daño por el polvo o por el uso de los microscopios y la tecnología. Entonces, pues hay que tener en cuenta que también hay cosas que lo pueden afectar, pero no con ello pues dejar de lado el que usted puede configurar su sistema en un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y en ello implementar como un proceso de tecnología la microfilmación electrónica, la digitalización de esos rollos que usted hizo de microfilmación y llevarlo a una recuperación donde usted puede hacerlo o a través de una base de datos o atenderlo a través de CDs o DVDs porque se puede colocar ahí la información o convertir esos rollos de microfilmación a un disco, un arreglo de discos o un disco duro o discos blandos y usted puede llevar esa tecnología aquí y pues hace el proceso y no pierde ese trabajo que hizo en el pasado y puede seguir teniendo la disponibilidad de sus rollos de microfilm, pero hoy con unos índices electrónicos que le van a permitir a usted trabajar y con esas posibilidades de recuperar su información sin haber perdido un trabajo pasado y una cantidad de dinero importante que invirtió en esto. Entonces, pues las posibilidades de recuperación y de localización de información son altísimas. Ahora pues puede usar una impresora normal para imprimir el documento o puede tener un lector impresor que le permite imprimir directamente del rollo o llevarlo directamente a una imagen en PDF y exportarla a través de un sistema de gestión de documentos electrónicos con toda facilidad. Entonces, las bondades de la tecnología hoy son amplísimas respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que las dinámicas para que usemos la microfilmación son altísimas. Entonces, pues mi recomendación es hacer uso de las tecnologías, hacer uso del marco normativo que nos permite disfrutar hoy del valor probatorio del documento electrónico en ambientes electrónicos o digitales e ir en parte hacia esta nueva dinámica de la gestión del conocimiento y procurar porque nuestras entidades busquen formatos de protección de la información llevadas a una preservación a largo plazo. Entonces, hay demasiada documentación sensible y ahora yo creo que una conclusión que viene bien a este proceso es que la pandemia nos invitó a llevar nuestros archivos, a usar tecnología y a implementar procesos de transformación digital que son la mecánica necesaria para poder encontrar en la información ese valor tangible que tiene la información y convertirlo en valor productivo, en valor económico de nuestras empresas desde una PYME, una MIPYME o una industria privada o una empresa pública. Yo lo que creo es que la información como recurso debe ser explotada y no solamente almacenada, sino que debe ser disfrutada y llevada a estándares que produzcan valor económico dentro de las organizaciones. Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación y pues atento a sus preguntas que vamos a contestar en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Nelson. Creo que aquí es más que él para precisamente darnos de primera mano lo que es a nivel normativo, todo lo que tiene que ver con la microfilmación electrónica y en resumen podemos decir que la microfilmación es una miniaturización del documento conservando los elementos estructurales en todo sentido, de manera que nunca perderá sus valores probatorios y esto es algo muy importante y puede ser puesta en marcha en cualquier tipo de tecnología inmigrable a cualquier dispositivo. Eso es en resumen lo que el doctor Nelson nos pudo aportar desde la intervención que tuvo. Ahora bien, iniciamos como tal con todo lo que es la estructura. Carlos, ¿por qué se conservan los elementos estructurales cuando se hace microfilmación? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los que están conectados en estos momentos y darles las gracias, ¿no?, pues por darme la oportunidad de poder contarles mi experiencia de trabajar en los procesos que involucran a la microfilmación. Bueno, al someter un programa de documentos para microfilmación, según la tabla de retención en su disposición final, cumpliendo con la norma, no se debe realizar ningún tipo de maquillaje tomando la fotografía tal cual como aparece en su integridad del texto, las firmas y demás pormenores, aunque aparece el documento original de acuerdo a la ley del archivo en el Estado colombiano. Perfecto, Carlos. ¿Qué significa que no pierde su valor probatorio al hacer microfilmación? Mira, para la elaboración de un cuello microfilmado, se debe elaborar un acta inicial y un acta final, donde se relaciona el contenido del mismo, que bajo gravedad de juramento se constituye que el hacer microfilmado es fiel copia de los documentos originales y que estos documentos no fueron adulterados ni maquillados en el proceso de avistamiento. Y de acuerdo a esto, los documentos microfilmados poseen el mismo valor probatorio que el original. Al someter a la microfilmación un documento, debe tenerse el cuidado de que quede copiado en la cinta íntegramente y con absoluta fidelidad. De tal modo que queda prohibido hacer recortes, dobleces, enmendaduras. Esa pena de perder ese valor probatorio. Perfecto. ¿Cuál es el alcance a decir que puede ser puesta en cualquier tecnología inmigrable a cualquier dispositivo? Bueno, gracias a la tecnología, las imágenes de microfilmación hoy en día, a través de un escáner, ¿sí? De microfilmación específicamente, podemos convertir a imágenes digitales en formatos como PDF, TIP y JPG. La tecnología actual nos digitaliza normalmente de 100 hasta 250 imágenes por minuto, siempre y cuando el rollo microfilmado cumpla con los requisitos técnicos para facilitar esta labor. Bueno. Pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, pero si ya se pasa PDF, ahí ya perdería su valor, ¿no? No, no porque, pues, es decir, es para nosotros, digamos, ya tenemos un rollo de microfilmación, ¿no? Que es el rollo original. Esto realmente es para la consulta, ya sea como la persona lo quiera, ¿no es cierto? Es decir, lo puede recuperar a través de un PDF, un TIP o un JPG. Es la recuperación de la información a través del microfilm. O también lo podemos hacer inclusive en un vector impreso normalmente. Podemos imprimir la imagen en papel sin ningún problema. Gracias, don Carlos. Una de las instituciones importantes que maneja el archivo del Estado Federal en los Estados Unidos publica en su página web. En la era de la digitalización, ¿por qué continúa la microfilmación de documentos? Mire, en esta publicación en la web, ellos comentan que en esta era de digitalización, como valor agregado, utilizan la microfilmación ya que es un medio de almacenamiento de imágenes estandarizadas, confiable y de bajo costo a largo plazo. Para evitar la obsolescencia de la tecnología informática cambiante, las imágenes digitales deben migrarse periódicamente a nuevas tecnologías y estos costos son altos. El costo de mantenimiento del microfilm más bien es pequeño en comparación con el de las imágenes digitales. El microfilm solo necesita colocarse en un lugar fresco y seco durante un periodo de tiempo muy largo. Ellos han microfilmado millones de páginas de registros federales de valor permanente y las imágenes digitales pueden resultar valiosas para el acceso inmediato a fin de facilitar la entrega de la información solicitada con frecuencia. La digitalización de imágenes que lo utilizan ellos es para ya casi que de inmediato dar respuesta a todas las solicitudes que ellos les hacen. Y la microfilmación más que todo ellos siempre lo han buscado es para preservar la información ya que todos sus registros son registros históricos, registros federales que para los Estados Unidos es de muchísima importancia. Ahí tenemos tres temas o tres puntos muy importantes en este tema de la microfilmación y una es el validez probatoria, otro es bajo costo y otra es preservación y conservación a largo plazo. Esos son temas fundamentales que nos lleva a la microfilmación al registrarla dentro de los procesos estratégicos documentales de la organización. Ahora bien, Carlos, ¿a qué puedo llamar yo microfilmación electrónica? La microfilmación digital o electrónica se vale de las imágenes digitales obtenidas por escaneo para a partir de ellas generar el rollo de microfilm sin tener que recubrir de nuevo a los originales en papel. Hacemos una migración de imágenes digitales directamente a este medio análogo. Ahí al ser digital ¿yo utilizo equipos especiales o cómo es el manejo? Sí, perfecto. En la actualidad se encuentran escritores de microfilmación de alta tecnología que van conectados directamente a un PC con un software especializado para mirar imágenes digitales o documentos electrónicos a un rollo de microfilm análogo que son formatos de protección. Perfecto. ¿Esto nos indica que la microfilmación electrónica tiene un matiz especial con respecto a la microfilmación tradicional? Mira que los documentos nacidos electrónicamente su legibilidad es alta ¿no? Por lo tanto el microfilm es de una excelente calidad y las imágenes digitalizadas es decir de formato papel a digital de acuerdo a como se haya realizado este proceso depende de la calidad del rollo de microfilmación. Además que el proceso es mucho más rápido que la microfilmación tradicional y la disponibilidad de microfilmación y medios digitales hoy en día son muy amigables. Gracias Carlos. Bueno ahora para pasar de la teoría a la práctica quisimos traer un testimonio de caso de éxito en microfilmación tradicional y la estrategia utilizada para eliminar grandes fondos acumulados de documentos y problemas tanto físicos como administración que se tenían en la organización es una organización de servicios a nivel Colombia y para eso trajimos a Alba Lili Alba Lili cuéntanos por favor. Saludos a todos los participantes de la webinar mi nombre me presento es Alba Lili Bermúdez soy sectora documental y presto mis servicios en empresas de servicios públicos en este momento estamos desarrollando pues todo lo que quedó ya resultante de la microfilmación que ya desarrollamos como pueden ver ustedes en la diapositiva ese es un ejemplo del antes y el después y quisiera que se enfocaran en ella para que vayan viendo realmente cómo fue la historia porque esto ya es una historia para mí es algo en lo que nos podemos basar para poder aconsejar para poderles comentar a las personas que quieren como entrar en la parte de microfilmación darle las ventajas y las desventajas como empresa nosotros teníamos muchos inconvenientes teníamos cinco bodegas donde ustedes pueden apreciar había información que estaba organizada dentro de cajas de cartón pero no era la accesibilidad era uno de los problemas más importantes que teníamos a la información porque nos tocaba hacer las consultas y las búsquedas de manera rudimentaria estas búsquedas pues se suscitaban durante muchas horas a veces días a veces semanas dependiendo la cantidad de información que buscáramos también teníamos el inconveniente de que siendo una empresa de servicios públicos pues teníamos que asimilarnos a las normas vigentes y por ende debíamos custodiar una información de todo lo que era la generación de la operación durante un tiempo específico los costos de las bodegas los espacios distantes entre una bodega y otra entre la oficina central y las bodegas los costos de metro cuadrado de las bodegas ustedes saben que son bastante altos no siendo rentables de esta manera para ninguna compañía la información es diversificada geográficamente y a nivel nacional entonces por ende pues nosotros necesitábamos tener una organización por inventarios pero aún así teniendo un lineamiento de búsqueda era bastante dispendioso la parte climatológica la parte de lluvias goteras los rodeadores los vectores esto pues hacía que la información fuera deteriorándose gradualmente la información nosotros como éramos archivo central pues recibíamos información de fuera de Bogotá y por ende también el maltrato de la información que llegaba y poder hacer la organización física de esta era bastante difícil o sea eso es un tema de nunca acabar todos los problemas que yo creo que los asistentes conocen los que se desarrollan dentro del sector del archivo saben cómo es la situación nosotros somos esos que están allá botaditos tiraditos que no necesitan casi nada sino que eso es muy fácil archivar papel nadie tiene el concepto real de que la documentación la información es dinero constante de las compañías y el valor probatorio ante todos sus procesos y ante toda su historia con base en estos problemas pues con la compañía con el gerente administrativo decidimos adoptar un proyecto en el 2018 donde empezamos a buscar una solución con reprografía o digitalización que nos permitiera minimizar todos estos inconvenientes que tenían el foco o el archivo estaba enfocado a eliminar toda la documentación física desde el año 91 hasta el 2014 pues teníamos que tener como base la normatividad vigente desde la ley 594 del AGN o sea el archivo general de la nación y por estar con vuelvo y lo repito de servicios públicos tendríamos que estar asimilados a las normas del estado buscamos una solución que para nosotros fuera óptima que nos minimizara espacio que nos ahorrara dinero en tiempos de búsqueda porque eso es bastante dinero el que se va en hora hombre en lo que es la parte de refrigerios horas de salón todo eso que conlleva que una persona se quede buscando una información en un cúmulo o en un acervo de documentación esa solución la empezamos a buscar con las empresas de 472 el archivo general de la nación y muchas otras empresas particulares que nos permitían tener acceso a un gestor documental y unificar esa información pero nadie nos daba con el tema de que pudiéramos salir de toda la información o eliminar físicamente la información porque habían vacíos en la norma entonces en esa semana que ya teníamos de plazo con mi jefe para presentar el proyecto tuve que viajar a una de las agencias y allí conocí a Nelson Díaz hijo de don Carlos Díaz y fue digamos que el contacto y quien nos presentó dado que yo le dije a él cuál era la meta y el objetivo a nivel archivo a nivel nacional y él pues estaba prestando sus servicios en una de las agencias entonces él me dijo pero hay una solución para ese tipo de problemas en la microfilmación y dije ay no no me hables de eso realmente la microfilmación es demasiado cara yo estoy buscando algo que realmente me puedan aprobar porque esa es la otra parte la parte económica la parte de la inversión que no se vea así desde este momento sino eso se vea a largo plazo recuperar todo ese dinero que se involucró en la microfilmación ese es a largo plazo pero es algo que queda de por vida o sea usted se ahorra esa plata y aquí para adelante no paga un pedo más para eso entonces él nos presentó y con don Carlos nosotros desarrollamos primero la asimilación de las normas que cumpliéramos con toda la parte normativa que nos exigían luego hicimos un plan de trabajo hicimos un diagnóstico y una proyección una presentación del proyecto y ante la gerencia y pues gracias a Dios fue una realidad nos aprobaron el proyecto e iniciamos el proyecto y allí vino todo lo que es el el bagaje de conocimiento de cómo debo yo hacer el alistamiento de la información entonces para los archivistas que están en este momento escuchando entonces sabrán que hay que hacer el expurgo la limpieza de la documentación hay que eliminar la duplicidad que hay que hacer una foliación que hay que tener el documento listo para la microfilmación bueno todo ese alistamiento todo ese trabajo se ve reflejado en el arreglo de aquellos problemas e inconvenientes iniciales primero la liberación de espacio como pueden ver ustedes en la diapositiva teníamos cinco bodegas de las cuales los pueden ver allí quedaron enmarcados en 964 rollos de microfilmación que tenemos y esa información está dentro de dos cajones metálicos y en el que tenemos acceso frente al tema de climatología para la conservación de los rollos es un buen dato y que lo sepan todos que Bogotá es una de las ciudades a nivel latinoamérica que tiene el clima específico para el mantenimiento de los rollos a 500 años más o menos entonces ya teniendo todo el tema de que ustedes ven aquí el resultado y solucionamos básicamente el problema más grande que era el espacio entonces y la accesibilidad a la información entonces aquí viene el resultado de la microfilmación entonces ¿cuál es el resultado de la microfilmación? aquí les muestro estos son un rollito de microfilmación esto es una realidad para nosotros ¿sí? aquí está la información de 2.500 hojas más o menos 2.500 a 2.800 fotogramas ese es en 16 milímetros este es en 35 milímetros y es un poquito más grueso para que ustedes lo puedan ver y estos son guardados se preservan aquí y con un escampro es con el la parte técnica o tecnológica que tenemos para hacer la verificación de la información que está contenida en cada uno de los rollos cuando es necesario hacerlo ¿cómo lo hacemos? o por medio de que lo hacemos o solamente monto el rollo y digo voy a ir a tal imagen no en el momento en que se entrega la microfilmación se hizo entrega unos índices de información esos índices traen información de los documentos entonces cuando yo voy a hacer la búsqueda del documento en Excel me permite ir a hacer la búsqueda del documento con una palabra clave o con el tema de búsqueda que ustedes ya conocen en Excel y me vota a qué rollo el rollo se entrega numerado ¿cierto? en el índice entonces ya sé en qué rollo está simplemente voy hasta el punto o si no estoy en el punto pido el favor abre el cajón por favor saca el rollo número tal y me lo envías con el mensajero o por favor lo bajas en el scan pro y por medio del correo me envías tal documento que necesito o si yo estoy aquí pues entonces simplemente hago la consulta por medio del rollo de microfilmación en el scan pro y hago la solución de la consulta o de la búsqueda pues otro tema resultante muy bueno es la recuperación de toda la parte ambiental en cuestión de papel Alba Lili nos escuchas bueno creo que Alba Lili creo que se desconectó si quieren les damos unos minutos mientras le damos los minutos yo quiero aprovechar para hacer dos preguntas que nos están haciendo dentro del chat y una de ellas es de bueno Yasmín Salazar Giraldo quien dice ¿cuál es la capacidad del rollo microfilm? entonces no sé Carlos si aprovechamos y respondemos esta pregunta si claro que si bueno la capacidad digamos de un rollo de microfilmación pues dependiendo digamos del grado de reducción pero actualmente se están microfilmando rollos en reducción 24x la capacidad del rollo máximo son 2800 fotogramas entre 2500 y 2800 ¿no? Perfecto hay otra pregunta dice teniendo en cuenta los avances permanentes de la tecnología ¿cómo garantizo el valor probatorio al realizar la migración de datos de un sistema a otro? nos lo pregunta Ana Milena García Bueno como comentaba el doctor Nelson en su momento nos comentaba acerca de unas guías que pues se generan digamos en el archivo de la nación hay un tema que hablamos sobre la digitalización de imágenes con es decir con fines para buscar digamos que esto sea probatorio en esto se está citando en que nosotros debemos elaborar un acta inicial y un acta final por lotes de documentos que se vayan a digitalizar en esto nosotros tenemos que en las actas bajo gravedad de juramento ¿sí? anotar qué registros vamos a hacer digitalmente y que no se hayan maquillado en absoluto estos documentos es ahí donde nosotros podemos migrar esa información al microfil sin que tengamos ningún problema pero es decir la legalidad nace en que hagamos una muy buena digitalización pero con estas actas respectivas es ahí donde existe esa guía de la cual se generó la generación en la de la nación perfecto Carlos bueno Albalilip se desconectó ya está nuevamente ingresando pero nuevamente revisamos entonces con todo lo que ya hasta el momento nos ha podido decir podemos concluir que el microfil es un soporte que nos genera bajo costo a largo plazo o en un tiempo de conservación que se tiene es un medio de almacenamiento de imágenes normalizada fiable que estamos hablando de la ley exploratoria y el medio tiene una esperanza de vida en ciento de años y ese es como uno de los mensajes que queremos nosotros resaltar en esta intervención cuando hablamos de esto quiero que Carlos por favor nos amplíes un poco de qué significa decir que es bajo costo y a largo plazo bueno como lo comentaba Alba Lili realmente fue la recuperación del espacio físico en bodega en papelería en cajas una recuperación económica inclusive en cuanto al reciclaje que redunda también en el impacto del medio ambiente como es el de talar menos árboles para la producción del papel el microfil en su mantenimiento realmente es económico y el espacio es casi que mínimo para poder guardar una cajita así que realmente pues no es tan grande pero la cantidad de documentos que nos guardan es bastante es bastante bueno diría yo perfecto cuando entonces se recomienda recurrir al proceso de mi transformación o sea cuando recomendarías que una entidad sea pública o privada quiera acceder a este tipo de procesos mire cuando se busca un ahorro de espacio en bodegas u oficinas ya que con esta técnica se puede ahorrar más del 90% en espacio igualmente en elementos de archivo como armarios estanterías cajas entre otros para agilizar el acceso la localización y la consulta de la información para proteger la información de clonación ya que los archivos en microfil son inalterables y no pueden ser modificados y posee el valor probatorio según el decreto 2527 de 1950 como no lo indicaban anteriormente cuando se busca proteger y preservar la información vital por largos periodos de tiempo ya que el microfil si se archiva adecuadamente puede llegar hasta durar 500 años y es un valor agregado para la digitalización ya que si las imágenes digitales por obsolescencia tecnológica no las podemos ver por este medio análogo lo podemos recuperar perfecto cualquier tipo de documento de acuerdo a su tamaño se puede microfilmar si perfecto digamos todos esos documentos que son de gran formato como son los periódicos planos documentos está oficio si eso lo podemos microfilmar en película de 35 milímetros y documentos en oficio carta y media carta en película de 16 milímetros ya que tocaste el tema de las películas cuéntanos cuál qué diferencia hay entre las dos y cuál es el alcance que tiene cada una de ellas mira lo que miramos es la diferencia entre las dos películas yo les podría decir es por la capacidad y bueno las características no es cierto digamos en una película de 66 metros por 16 milímetros en una reducción 40x que significa reducir 40 veces el tamaño normal del documento en un sistema duplex que es donde podemos microfilmar ambas caras la capacidad para microfilmar serían 8 mil documentos y esto equivale a 3 cajas x 300 un metro lineal perdóname a 3 cajas por x 300 sería un metro lineal en una película de 30.5 metros por 16 milímetros en una reducción de 24x en sistemas simples es decir que se microfilma una sola cara ahí podemos microfilmar como yo les comentaba entre 2500 a 2800 fotogramas eso equivale a una caja x 300 o sea como a una tercera parte de un metro lineal y en la película de 30 metros por 35 milímetros ¿sí? en esa reducción pues es variable de acuerdo al tamaño del periódico o un plano o un documento grande es decir en un sistema digamos simple ¿sí? podríamos microfilmar de 700 a 900 planos páginas de prensa o gran formato gracias Carlos bueno aprovechando vamos a contestar unas preguntas que nos hace Luis Fernando Casas y dice cuando utilizamos el portarrollos ScanPro 3000 y pasamos de tecnología análoga a digital ¿podemos adjuntar las actas de los rollos de microfilmación para garantizar su autenticidad? sí perfecto perfecto eso se puede hacer porque es que inclusive pues digamos a través del tiempo de lo que yo he venido trabajando acerca de los requerimientos o sea yo trabajé mucho para estas empresas aseguradoras y empresas financieras ¿sí? y pues ya después de que se había hecho un programa de instrucción sin una sala de retención igual cuando hubo este tipo de requerimientos digamos los 20 años después esta información se recuperó digitalmente y claro nos debimos o nos tocó adjuntar actas iniciales y finales que en su momento en que se hizo la microfilmación se daba el valor probatorio y no tuvimos ningún problema ningún inconveniente otra pregunta del proceso que tenemos es ¿a los rollos de microfilmación se le realiza algún tipo de mantenimiento preventivo o cómo es el manejo ¿cómo se conserva? sí perfecto en la norma la norma técnica 51-74 de proceso y almacenamiento de microfilm ¿sí? ordena ¿no? que para poder preservar la película durante cientos de años se hace necesario que se almacene según las normas técnicas internacionales para el archivo de película nosotros debemos estar revisando pues para no correr riesgo de aviagamiento hongos por la humedad relativa y temperatura adecuada como comentaba anteriormente el doctor Nelson además del polvo ¿no? que se haya acumulado en el área se hace necesario hacer un lavado de película cada dos años y le hacemos un seguimiento a las películas que de pronto pues se esté presentando hongos porque no fue archivado correctamente pero esa película nosotros la podemos rescatar digitalmente ¿sí? para posteriormente si el cliente o pues la persona o la institución requiere podemos volver a es decir una vez digitalizada o recuperada esta información la podemos volver a bajar a un microfilm perfecto esto nos dice que no es solamente microfilmar y guardar sino tener la prevención de hacerle mantenimiento a estas cintas para poder garantizar la preservación de las imágenes bueno un punto importante que queremos mencionar es que dentro de grabando archivos se han realizado algunas investigaciones y nos ha llevado a concluir tres aspectos fundamentales por los cuales la microfilmación se ha mantenido en un estatus bajo y cuando decimos un estatus bajo es precisamente lo que nos decía Albalini que consideran que primero es engorroso segundo es complejo tercero es muy costoso y algunas personas nos han dicho por ejemplo bueno yo microfilmo pero si no tengo un escáner o una tecnología donde yo pueda revelar este microfilm ¿qué pasa? hay compañías como precisamente grabando que lo que hace es que entrega el microfilm y adicionalmente entrega el digital esto para que puedas haber un manejo mucho más fácil de la información de forma digital y la disponibilidad sea inmediata y bueno esos aspectos que se encontraron es primero la no cultura de preservar a largo plazo somos cortoplacistas y eso hace que no tengamos información que debiéramos conservar información histórica y que realmente es de valor para las compañías o para nosotros mismos segundo el desconocimiento de la tecnología dado que no todo el mundo tiene información relevante a la microfilmación la microfilmación es como de los tiempos pasados y creemos que aún no no está en funcionamiento que ya no existe o que no es fácil manejarlo o que debemos únicamente manejar el digital y por último el chisme el voz a voz que ha llevado a decir que la microfilmación es cosa del pasado pero no mire con todo lo que nos ha explicado tanto el doctor Nelson como Alba Lili como Carlos es importante reconocer que esta es una tecnología que está viva que inclusive como decía Carlos en alguna parte de la presentación la pandemia ha hecho que se reviva mucho más el uso de estas tecnologías para poder garantizar la conservación y la preservación de los documentos a largo plazo Carlos ¿quieres mencionarnos algo al final de la presentación? Bueno yo lo que les quería era comentarles de que la microfilmación en esos momentos cuando ya se pensaba que realmente sí había quedado digamos fuera del mercado que había quedado obsoleto es cuando ha sido todo lo contrario actualmente nosotros encontramos tecnología muy avanzada tanto en escritores de microfilm digamos lo que son escáner para recuperación de información de rollo de microfilm lo que son películas todo lo que tiene que digamos que ver con químicos para lo que son procesos de revelado de fotografía todo eso lo encontramos en un mercado grande tanto en Europa como en los Estados Unidos ellos si siguen digamos con el tema de la microfilmación es porque hay mucho peligro ¿no? en que la obsolescencia tecnológica digital en un momento dado cuando se va a emigrar esta información digamos en unos 15 o 20 años de pronto se podría perder entonces la microfilmación se ha vuelto como muy amigable ¿no? al tema del tema digital en caso de que si llegase a ocurrir esto nosotros podemos recuperar esa información a través de este medio análogo es lo que yo quería agregar y muchas gracias a todos perfecto entramos en la era del documento electrónico para preservar archivos digitales a través del tiempo debemos migrar a un medio análogo como la microfilmación electrónica fondos acumulados de imágenes digitales y este es como el mensaje final tenemos dos preguntas de nuestro público Jasmine Salazar nos dice ¿los rollos de microfilm se usan de una sola o se van haciendo el proceso paulatinamente? bueno si nosotros estamos haciendo una microfilmación tradicional por lo general un rollo de microfilm trabajándolo en un equipo planetario ¿no? en el día se pueden microfilmar dos rollos ¿sí? tranquilamente pero en caso de que si el rollo de pronto no lo alcanza a terminar en el día de hoy al día siguiente yo puedo continuar con ello sin ningún problema ok Luis Fernando Casas nos dice ¿hoy en día es importante conservar el rollo máster y tener una copia para consulta? eh perfecto eh actualmente eh se pues es decir se hace un rollo maestro del rollo original y la copia se puede presentar también en sales de plata o en película o en película de aso eh pues ambos formatos son muy económicos ¿no? pero si realmente es lo que eh el archivo general de la nación hablando acá del país nuestro eh sugiere de que siempre y cuando hagamos microfilmación hagamos un rollo original y hagamos un rollo obvia bacala perfecto Claudia nos dice ¿qué soporte técnico hay en Colombia y los costos asociados al mantenimiento de las máquinas lectoras una de las razones para que vaya perdiendo simpatizantes es la obsolescencia si perfecto eh digamos la obsolescencia pudo haber sido en lo que son los lectores ¿no? pero igual también los conseguimos en el mercado en los Estados Unidos pero esto lo reemplazó directamente el escáner de microfilm actualmente hay unos escáner eh de avanzada tecnología de la cual nos recupera la información tranquilamente en un rollo de microfilm y que son eh que los podemos bajar a cualquier formato como yo lo indicaba anteriormente en PDF en TIP o en JPG gracias Carlos bueno queremos agradecerles a todos los presentes por habernos acompañado esperamos que no sea esta la última vez creemos que hay mucho más tema de que hablar no solo de microfilmación sino de todo lo relacionado a la parte de gestión documental por último queremos agradecer queremos perdón invitarlos a seguir nuestras redes sociales en ellas podrán encontrar información de interés especialmente de la microfilmación para que puedan instruirse en un poco más al respecto nos pueden encontrar como grabando archivos o a través de la sociedad colombiana archivistas también nos pueden encontrar para que puedan tener más información a la mano no solo de microfilmación sino de todos los temas relacionados a gestión documental agradecemos mucho la asistencia de todos y pues quedamos abiertos a cualquier inquietud duda que tengamos Andrés muchas gracias por brindarnos este espacio y pues ha sido un placer para nosotros participar muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación por compartir con nosotros esas experiencias ese conocimiento que tiene la empresa esa trayectoria por supuesto desde sus experiencias desde sus casos de éxito y por supuesto la experticia que tiene cada uno de los conocedores del tema pues digamos que trabajan para grabar muchísimas gracias a nuestros asistentes por su puntual asistencia por la paciencia si tienen preguntas adicionales es el momento de hacerlas si no pues daríamos por terminada la sesión que nos convoca el día de hoy bueno parece que no tenemos más preguntas solo resta agradecerles que tengan una feliz noche y nos vemos en un próximo escenario esperamos poder contar con su participación que ha sido muy enriquecedor si ya te doy la palabra adelante ok buenas noches mi pregunta la siguiente me quedó la duda en cuanto al acta inicial y al acta final en qué momento todo se hace y si hay un formato especial o cómo sería si el acta inicial y el acta final es un formato que también se generó en el Arción General de la Nación inclusive también a través del decreto 2527 que es el que nos da las pautas de qué es lo que tenemos que hacer pues el acta inicial se hace o se microfilma al inicio del rollo en donde tiene que contemplar el consecutivo del número del rollo la fecha el contenido quién va a realizar la microfilmación y la firma de la persona que haga de jefe o coordinador del departamento de archivo o gestión documental al final del rollo se microfilma el acta final en donde también tiene que estar registrado el decreto 2527 el 3354 y que se dice que bajo gravedad de juramento los documentos que se microfilmaron se hace la relación de lo que se microfilmó la cantidad de documentos que se microfilmaron la firma de la persona responsable de quien hizo la microfilmación y la firma del jefe respectivo eso se microfilma al final del rollo de microfilm y esas actas de por sí se deben guardar como un archivo histórico porque ese va a ser el soporte a través del tiempo en caso de algún requerimiento para presentarlo junto con el rollo de microfilm perfecto muchas gracias perfecto bueno muchísimas gracias nuevamente don carlos por su puntual y pertinente respuesta agradecemos nuevamente a todos los asistentes hasta una próxima oportunidad a ustedes muchas gracias gracias a todos que tengan una feliz noche hasta luego igualmente gracias muchas gracias carlos gracias 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 no puede gracias 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 Gracias. 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 Gracias.